Oye, esta ocasión te la dedico a ti porque eres la chica que yo tanto había buscado Y por fin te he encontrado, el pequeño Santos Una chica como tú es la que yo buscaba, pero no te podía encontrar Pero caminando un día a ti te encontré con una sola mirada, de ti me enamoré Una chica como tú es la que yo buscaba, pero no te podía encontrar Pero caminando un día a ti te encontré y en ese mismo momento yo jamás olvidaré Desde aquel día en que yo te conocí, este loco corazón se enamoró de ti Yo solo te pido una oportunidad para demostrarte que yo nunca te dejaré de amar Enamorado de ti, yo siento que estoy, me lo dice mi corazón Cuando yo a ti te veo, jamás había sentido lo que hoy por ti siento Yo te llevo en mi mente, en mi corazón y en mis pensamientos Yo solo te pido a ti una oportunidad para demostrarte que te quiero, que vivir sin ti no puedo Yo a ti te llevo en mi mente y corazón, tú eres mi alegría, eres mi motivación Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, tú eres mi princesa, mi más grande tesoro Yo solo vivo pensando en ti, yo quiero tenerte siempre junto a mí Yo no sé cuánto ni dónde fue, lo único que sé es que de ti me enamoré Yo no sé cuánto ni dónde fue, lo único que sé es que de ti me enamoré Una chica como tú es la que yo buscaba, pero no te podía encontrar Pero caminando un día a ti te encontré con una sola mirada Y ese bello momento yo jamás olvidaré Desde aquel día en que yo te conocí, este loco corazón se enamoró de ti Yo solo te pido una oportunidad para demostrarte que yo nunca te dejaré de amar Enamorado de ti, yo siento que estoy, me lo dice mi corazón Cuando yo aquí te veo, jamás había sentido lo que hoy por ti siento Te llevo en mi mente, en mi corazón y en mi pensamiento Tan solo una oportunidad yo a ti te pido para poder ser más que tu amigo Tan solo una oportunidad yo a ti te pido para tenerte siempre conmigo Tú sabes que a mi lado yo quiero tenerte pa' tocarte, acariciarte, besarte y amarte Todo mi amor solo a ti yo quiero darte, prometo mil y nunca voy a fallarte Amor verdadero es lo que por ti siento, te llevo en mi mente, corazón y pensamiento Amor verdadero es lo que por ti siento, te llevo en mi mente, corazón y pensamiento Enamorado de ti, yo siento que estoy, me lo dice mi corazón Cuando yo aquí te veo, jamás había sentido lo que hoy por ti siento Te llevo en mi mente, corazón y pensamiento Y es por tu amor que yo voy a luchar, poquito a poco yo te voy a conquistar Yo quiero tenerte siempre junto a mi, porque yo estoy enamorado de ti Porque eres tú, chica de mis sueños, te agradezco a Dios por permitirme conocer Atentamente, de pequeño Santos, de este filosofía